Hola que tal como tu estas No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Se que quizas no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Cuando me miras no se como reaccionar Cambiaste todo no puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Y me enamore Si me enamore Entre tantos corazones En el tuyo me quedé Y me enamore Si me enamore Y no pude evitarlo Culpa es tu pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que todos son igual No quieres perder tu tiempo No se si me vas a ignorar Por decirte lo que siento Ya no voy a callarlo Si me permiten Si me permiten Y no pude Y no pude evitarlo Por más que lo intenten Por más que lo intenten Y no pude evitarlo Por más que lo intente Y no pude evitarlo Y no pude evitarlo Y no pude evitarlo Y no pude evitarlo Y no pude evitarlo